Señora secretaria de Estado, gracias. Mire, me voy a dedicar a puntos muy puntuales, fundamentales del presupuesto. El primero, en el programa de infraestructuras hidráulicas se prevén las inversiones que usted ha marcado, importantes en grandes obras como el recrecimiento de Yesa o el embalse de Enciso, por ejemplo, para nuevos regodías, fíjese, a los que no podrá llegar el agua porque no existe siquiera proyecto para transportarla, tela. Además, no podrán llenarse sin generar graves riesgos de deslizamientos de laderas que pondrían en peligro miles de vidas en municipios como Sangüesa y Arnedillo. O presas como Mularroya, Vizcarroes, entre otras, todas ellas de rentabilidad rotundamente negativa, y sé de lo que hablo, y pendientes de sentencias judiciales que puede perfectamente perder el Estado. Entonces, la pregunta es, ¿añadiremos a los aeropuertos sin aviones presas caras e infrautilizadas en un escenario de cambio climático en lo que se espera? Es hasta un 15% de menos de caudales fluviales en los próximos 20 años. Sin embargo, fíjese, resulta clamorosa la falta de dotación para obras de regulación en tránsito como base de una modernización efectiva del regadío, al ser clave para pasar del riego a turno a riego a la demanda. ¿Son conscientes de hasta qué punto es insensato y suicida para los regantes recrecer el regadío con el cambio climático en curso? Respecto a la calidad, al programa de calidad del agua, la inversión se reduce en un 9%, con lo cual, un año más, sin asegurarse suficientes recursos para descontaminar del Indano, la cuenca del Ebro y otros ríos, al igual que se echa a faltar una línea de inversión específica para el saneamiento en el medio rural, en zonas que, como por ejemplo el Pirineo Aragones, donde, por cierto, se siguen esperando esos 169 millones con los que el Gobierno, desde aquí de Madrid, iba a construir las depuradoras que nunca se construyeron. Tercero, respecto a la recuperación y mejora del dominio público hidráulico, les señalo, tómese nota, por si no lo tienen presente, el artículo 112 de la Ley de Aguas y el Real Decreto de 2015 establecen literalmente que los presupuestos generales del Estado destinarán a protección y mejora del dominio público hidráulico, al menos la recaudación prevista por el canon hidráulico, que en 2016 fue de 278 millones de euros. Le pediría que me ayude a identificar dónde están esos, como mínimo, 278 millones de euros para proteger el dominio público hidráulico. En cuanto a las sociedades estatales de agua, y con eso a cabo, y ACUAES, ACUAMED y SEIASA, en los pasados presupuestos se destinaban 100 millones para su recapitalización. Y ahora nos piden otros 50. Yo le dije a la ministra en el hemiciclo que tras estas sociedades se oculta un creciente volumen de deuda pública que, en su mayor parte, debe catalogarse como irrecuperable. En este contexto, esta Cámara tiene derecho a conocer el estado de esa deuda oculta, su evolución y sus perspectivas para poder valorar si hay que seguir enterrando dinero público en este agujero negro sometido hoy, por cierto, les recuerdo, a investigación judicial por corrupción. ¿Puede darnos esa información, por favor?